Hola y buenos días. Vamos a ver dos cosas que pasaron en el pueblo de Valde Núñez Fernández, donde vivimos durante la Navidad de 2019. La primera cosa es una obra de teatro para los niños. Y fue una obra muy interesante, en mi opinión, porque había un hombre, nada más, y unas utilerías muy básicas. Alguien a quien le encanta coger hojitas y ramas y pasear por todas partes. Alguien que arrastra cosas mientras corre. Es interesante notar que en nuestro pueblo, el pueblo en sí, viven 50, 60 personas. Es un pueblo muy pequeño. Y aún así, tenemos estas cosas durante la Navidad. Una obra para todos los niños, y claro, muchas familias vuelven al pueblo durante la Navidad para pasar tiempo en su pueblo o con su familia. Entonces, es increíble que haya cosas así en un pueblo tan pequeño. Pero así es en España. No arrastra cosas. El viento. El viento. El viento corre por el bosque. Y arrastra hojas y ramas. Pero lo demás no gusta el viento. Es bailar. Y baila cuando los árboles más viejos del bosque. Los árboles más viejos tienen unas enormes ramas. ¿Están ramas? ¡Guau! A ver, a ver cómo aquí es el ruido del viento. A ver que los árboles se mueran. ¡Más fuerte! Ahora, los árboles bailan con el viento. Y en uno de los árboles, con el ruido y el movimiento, aparente algo. En uno de los árboles, hay un rico tesoro. Que es el movimiento de las ramas. ¡Bruta! ¿Una ruta? O más bien, una... ¡Bellota! Sí, como si la hubieran llamado. Hay alguien, pues, que le encantan las bellotas. Que se despierta justo ahora. ¿A quién huele? Como si alguien se hubiera tirado un enorme... ¡Aaah! ¡Qué asco! El hombre explicó que la obra había sido diseñada para demostrar las emociones. Y, claro, una obra para niños, pero la idea fue que aprendieran a expresarse y expresar las emociones. Entonces, fue bonito con brisas y llantos y enfados y todo. Fue muy bien pensada la obra. ¡Por fin! ¡Por fin! Llevo todo el día buscando a este animal para echarle de mi bosque. Ahora verás. ¡Eh, tú! ¡Despierta! ¡Ah, ah, ah! ¡El zorro! ¡Sí, el zorro! ¡Por fin te encuentro! ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, señor zorro? ¡Te dije que te fueras de mi bosque! ¡Ya, pero es que yo me da igual lo que me cuentes! ¡Te dije que te fueras! ¡Largo! ¡No quiero verte! ¡Ya, pero es que yo! ¡Que te vayas de una vez! ¡Que no sé irme! Y así, sucesivamente, iban pasando las cosas, enfados, discusiones, pero como todas las obras, tuvo un final feliz. Y el osito blanco pudo volver a su país y ver a su madre otra vez. ¡Nanón! ¡Ve a alguien en la playa! Todo este tiempo, su mamá ha estado esperándola. Y cuando Nanón la ve, corre y corre. Corre hacia ella y da un gran salto. Su mamá le coge. Y Nanón le cuenta todas las aventuras que ha vivido antes de quedarse profundamente dormido. Descansa, pequeño Nanón. Tienes que recuperarte. Y vosotros, esperamos que el viaje de Nanón os ayude en vuestro propio viaje por el bosque de las emociones. Luego, la noche del 5 de enero, bajamos al pueblo otra vez para ver la cabalgata. A ver, en el pueblo, siendo muy chiquitito, había un tractor con una carroza nada más. Y desde la carroza tiraban caramelos. Y detrás de la carroza iban los niños recogiendo todos los caramelos que había en el suelo y todo eso. Tuvimos que dar una vuelta al pueblo y seguir el tractor. Fue muy, muy, muy interesante porque al principio los niños iban recogiendo los caramelos con mucha energía, con muchas ganas. Pero después de media hora, ya con los bolsillos llenos y las bolsas llenas, no había tantas ganas. Y hacía un frío, pero un frío increíble esa noche, un frío. Entonces, en mi opinión, tardó un poco demasiado. Media vuelta habría sido más bonita. Pero bueno, para los niños, y es un pueblo de 50 personas, 50 personas. Estas familias vienen de otros pueblos, pero normalmente sus padres viven aquí o nacieron aquí en el pueblo y luego dejaron el pueblo para vivir en otros sitios. Pero, en mi opinión, increíble lo que hacen en un pueblo tan pequeño en la Navidad para la gente. Me parece muy bonito. Hola familia. Hola, buenas. ¿Qué tal? No te van a traer, nada, no te van a traer. Hola, amor. Hola, ¿qué tal? Hola. Uf, qué dejo. En ese momento yo iba con Damián porque él quería un globo y estaba obsesionado con coger un globo de la carroza. Pero estaba tirando caramelos a una velocidad, con una fuerza y me dolían. Cuando yo tuve un caramelo en la cara y una hostia me dio. Entonces, estaba yo bastante preocupado por Damián porque él estaba muy cerca y los reyes, había tres reyes magos, estaban allí tirando los caramelos con una fuerza hacia, mira, ¿ves? Hacia Damián. Pensaban que él quería caramelos. No, él quería un globo. ¡Qué peligro, por Dios! ¡Qué peligro! ¡Oye, pig! ¿Dónde estás corriendo? ¿Dónde estás corriendo? ¡No corriendo! Es curioso. Cuando hablo con mis hijos, con Sebastián, con Damián, solamente les hablo en inglés. Nunca, nunca, jamás en español. Y cuando Cindia habla con los niños, ella habla con ellos en español y nunca en inglés. Entonces, allí yo estaba hablando con la gente en español, pero con mi hijo solamente en inglés. Por eso decía que don't run, don't run. ¡Qué peligro! Él quería un globo. Bueno, al final consiguió el globo. Su madre tuvo que hablar con un rey y pedirle un globo. Pero él, mira, mira la mano. Solamente decía globo, 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 globo. Él no puede decir balloon. Entonces, globo, para él, es una palabra más fácil. Entonces, él dice globo. ¡Globo! Y así estuvo todo el rato, llorando, 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 diciendo globo, 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 llorando, llorando. Pero al final, su madre consiguió un globo para él y estaba él muy, muy contento. Y creo que nada más llegar a casa, se explotó. Pero bueno, mucho frío, pero una noche muy bonita, muy bonita con la gente del pueblo. Y así es España, así es España. Todo para los niños y por los niños. Y yo quiero darles las gracias a todos los del pueblo por haber organizado tantas cosas tan bonitas. Muchísimas gracias.